¡Hola! Yo soy Lorenzo y vamos a continuar con nuestra historia... ¡No! 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 ¡Yo soy Lorenzo! ¡Y vamos a leer... ¡No! ¡Yo soy Lorenzo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Yo soy Lorenzo y vamos a continuar con mi historia! ¡Vamos al capítulo 3! Capítulo 3. ¿Tienen buen sabor los pingüinos? Lorenzo y el señor Barbado aterrizaron muy pronto en Australia. Hacía calor. Hacía mucho calor. Un calor sofocante. Un calor que hervía la sangre. ¡Caramba! dijo cuando vio a Lorenzo y al señor Barbado. ¿Quién eres tú? quiso saber Lorenzo. Soy un canguro. Dijo ese algo. ¿Y quiénes son ustedes? ¡Nosotros somos! ¡Ajá! ¿Y qué vienen a hacer aquí? ¡Nosotros queremos! ¡Sí, sí! ¿Y de dónde vienen? ¡Bueno! ¡Pero déjanos hablar! Se quejó Lorenzo. ¡Habla entonces! Yo solamente... ¡El Polo Sur! Gritó Lorenzo a toda velocidad. ¿El Polo Sur? Lorenzo asintió con la cabeza. ¡Venimos del Polo Sur y buscamos un tesoro! ¡Eso mismo buscan todos! Sentenció el canguro y siguió su camino saltando. Lorenzo miró al señor Barbado. ¡¿Qué tal un canguro?! ¡En el Polo Sur no hay nada que se le parezca! ¡Llevémonoslo! ¡¿Qué?! Chilló el canguro y se quedó quieto de golpe. ¡¿Tienes ganas de vivir en el Polo Sur?! Le preguntó el señor Barbado al canguro. ¡Jamás en la vida! Gritó el canguro indignado. ¡Además, no sería fácil llevarme volando! ¡Pero necesitamos algo que no haya en el Polo Sur! Le aclaró Lorenzo. El canguro se quedó pensando y miraba a Lorenzo. ¿Qué tal un ornitorrinco? Lorenzo se encogió de hombros. ¿Qué tal un koala? Lorenzo volvió a encogerse de hombros. ¿O quizás un dingo? ¡No conozco ninguno de esos! Le indicó Lorenzo. ¡Ajá! ¡Entonces espera aquí! Dijo el canguro. Dio un brinco, dos brincos, tres brincos y estuvo lejos. Enseguida regresó el canguro. Con él venía un koala, un ornitorrinco y un dingo. Lorenzo miró a los tres con curiosidad. ¿Los llevamos a todos? Preguntó al señor Barbado. ¿A dónde quieres llevarnos? Preguntó el ornitorrinco. ¡Al Polo Sur! Le aclaró Lorenzo. ¿Hay árboles ahí? Preguntó el koala. Yo solamente me alimento de hojas que saben a pastillas contra la tos y que crecen en los árboles. Lorenzo negó con la cabeza. ¡Lo único que hay en el Polo Sur son icebergs! ¿Tienen buen sabor los pingüinos? Preguntó el dingo. El señor Barbado negó con la cabeza. No lo creo. Lorenzo lo miró con enojo. ¡Los pingüinos no se comen! Bien, corrigió rápidamente el señor Barbado. ¡Qué lástima! Opinó el dingo. No quiero ir al Polo Sur. Me parece que para mí debe ser demasiado caliente. Protestó el ornitorrinco. Lorenzo y el señor Barbado menearon la cabeza. ¡Estás equivocado! ¡El Polo Sur es frío! ¡Tan frío como el hielo! ¡Tan frío que cala los huesos! ¡Entonces es demasiado frío! Se quejó el ornitorrinco. Lorenzo y el señor Barbado se miraron el uno al otro. Así no podían continuar. Debían encontrar un tesoro que no necesitara nada de comer. Uno al que no le importe si el Polo Sur es caliente o frío. De repente dijo el dingo. ¡Cuidado! ¡En guardia! Todos se echaron por tierra. Algo pasaba silbando sobre sus cabezas. Había caído en un árbol. ¿Qué era eso? Preguntó Lorenzo. Lorenzo alzó la vista cautelosamente. El señor Barbado y el canguro se lamentaban y se frotaban la cabeza. Se habían dado un golpe. ¿Qué era aquello que silbaba por los aires? Lorenzo salió corriendo a ver. Porque se sentía un poco valiente y muy curioso. Era un pedazo de madera con forma de banano. Encorvado como un banano. No, incluso más encorvado. Lorenzo estaba asombrado. Nunca había visto nada parecido. Nunca habías visto un boomerang. Dijo el ornitorrinco riéndose. Lorenzo alzó el boomerang y lo miró detenidamente. ¿Qué hace? Preguntó Lorenzo. ¡Vuela! Dijo el canguro. ¡Increíble! Dijo Lorenzo sorprendido. ¿Y puede volar solo? El ornitorrinco empezó a reírse a carcajadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El koala también reía. ¡Ja, ja, ja, ja! Por supuesto que no. Debes arrojarlo. Aclaró el canguro. Cuando lo sabes arrojar, él vuela de regreso hasta ti. ¡Eso está genial! Dijo Lorenzo fascinado. ¿Puedo quedármelo? ¡Claro! Asintió el canguro. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Un boomerang es un tesoro genial! Dijo Lorenzo emocionado. Sin duda. Aprobó el señor barbado. Lorenzo tomó el boomerang y se montó de un brinco en el lomo del señor barbado. Se despidió de todos ondeando el boomerang. Luego alzaron vuelo hacia el polo sur. El koala y el ornitorrinco se retorcían de risa en el piso. ¿Qué un boomerang es un tesoro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya paren de reírse! ¡Ellos venían del polo sur! Les dijo el canguro con voz seria. El dingo miraba a Lorenzo y se preguntaba si quizás los pingüinos tendrían un buen sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!